Un saludo a todos los que nos visitan aquí en el Iván Montenegro. Les estamos ofreciendo todo lo que es navideño. Tenemos gorro, tenemos luces navideñas, tenemos floreros también con adecuado al mes de diciembre. Aquí en el Iván Montenegro todo lo que es lo de la purísima para este 7 de diciembre. Le tenemos copio, caña, cajeta, tenemos limón dulce, las flores. El calzado, lo que es rompista también de niños a buenos precios. Hemos llegado a un acuerdo con conmemas de mantener los precios del año pasado para los pueblos. Estar como mover más el producto. Así que invitamos a todos los compradores de esta zona que vengan a la León Montenegro. Aquí tenemos buenos productos, productos de calidad y barato. Y también costamos algo que es importante que es la seguridad. Banda de 90 a 120. Las faldas de colegio hay de 245 hasta 350, 380, 450 según el tamaño. El pantalón del niño del 20 al 26, 255. En cuanto a los servicios que estoy ofreciendo son fotografías en cuenta de los protectores de los celulares a buenos precios, muy económicos. Invito a la población a que nos visite, tanto como yo, mi negocio. Hay muchos locales que tienen sus ofertas para que aprovechen estas promociones y sus descuentos. Aquí en la línea de productos químicos de la marca Mr. Cleaner. Como podrán ver, estamos distribuyendo todo lo que es la línea de ambientadores, desinfectantes, cloro. Todo lo que es para la área de casa, oficina y el mismo mercado. Vamos a tener promociones, vamos a tener actividades en el mercado de Montenegro, ¿verdad? En la línea de productos químicos con la marca Mr. Cleaner. Tenemos excelentes promociones para este mes de diciembre. Visítenos para todos nuestros clientes y le hacemos la invitación. Porque todos los comerciantes que estamos en el mercado de Montenegro, estamos en promociones, estamos atendiendo con todas las medidas de seguridad e higiene a nuestros clientes. Así que hacemos la invitación desde ya para que se vengan al mercado de Montenegro. Hoy aquí en el negocio Suplidora Comercial, donde pueden ver, ofrecemos productos electrodomésticos varios. Tiene licuadoras, le ofrecemos planchas, le ofrecemos ollas de impresión. Hay abanitos, cocinas. Los precios que tenemos aquí no los vayan a ir a ningún lado, no los vayan a ir a ningún mercado, en ningún comercial. Son precios que están en promoción y van a estar en promoción todo este diciembre. Los invitamos para que nos acompañen aquí en el mercado de Montenegro Suplidora Comercial. Tenemos carros de batería, a 300, carros de controles. Tenemos dinosaurios que son los que están ahorita a la orden del día. De eso también se le gustan a los niños, la pepa. Hay peluchos porque están adelantados. Tenemos guisarras. Muñecas, muñecas más o menos favorables. Hay cinturitas para niñas. Y tenemos también juguetes originales que están allá, que son más caritas, que son los que tenemos allá alrededor. ¡Gracias! ¡Gracias!